¡Hola! Muy buenas a todos, chavales. Sigue aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Naruto Shippoo de Ultimate Ninja Storm Revolution. Continuamos exactamente por donde lo dejamos, por donde lo dejamos. Y antes de nada, pues, yo que sé, nos vamos a enfrentar a este muchachete, ¿no? Acerto el desafío, sí. Vamos a empezar este episodio con una pelea. A ver. Y luego tenemos que hacer... Hay dos misiones más, por lo menos. Está el Tsushikage y estaba también Itachi, creo recordar, por ahí. Así que vamos a ver qué es lo que nos ofrecen. Ahí estamos. Iniciar el combate. Sí, siempre... ¿Por qué te ponen? No, tío. Hmm... Veamos. Ahí estamos. ¡Toma! ¡Sartenazo de tu madre! ¡Qué bueno! ¡Es que te he dicho que lo te cagabres! ¡Buah! ¡Sortenado! ¡Qué grande ha sido ese final, por favor! ¡Qué grande! ¡Qué grande, en serio! ¡Ha sido brutalísimo! ¡Wow! ¡En serio! ¡Increíble! ¡Pero increíble, vamos! ¡Venga, va! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena forma de empezar, en serio! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡En serio! ¡Me encanta! ¡A ver! ¡Vamos allá! ¿Dónde estaban? Estaban creo que por la zona de abajo ¿O era? Bueno, creo que era la zona... ¡Uh! ¿Qué zona era, tú? Vamos a ver, creo que era por aquí ¡Oh! Pero no recuerdo exactamente por qué zona Una de estas creo que sí era ¡No! ¡Maldita sea! ¡Aaah! ¡Odio la cueva! Me hace gracia porque utilizan chakra incluso para un charco, ¿sabes? Bastante curioso, la verdad ¿Por aquí puede ser? Puede ser, puede ser ¡No! ¿Por dónde era, tío? Hola, bueno, mírala ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué? ¿Por qué tenemos que unirnos a ti? Estamos ocupados, ni los sueñes Perdona que por interrumpirte mientras gritabas, pero... ¿Qué? ¿No es Sasuke quien decide ese tipo de cosas? ¿Por qué tomas tú las decisiones? Solo represento a Sasuke, sé muy bien lo que él piensa Ya está, vos otra vez ¿Qué hacemos, Sasuke? Haced lo que queráis, pero... Lo sé, lo sé Ni siquiera yo puedo aceptar a alguien que no está a nuestra altura Vamos a ponerte a prueba en un combate contra nosotros Demuéstranos de lo que eres capaz Si nos convences, contudo explica de poder Entonces te ayudaremos Bueno, al menos durante un rato ¿Ves? Este tipo de trabajo son los buenos Porque por lo menos peleas Oye, estás de broma, menudo rollo Vale, Karin, estás fuera de los Taka Gracias por tu ayuda Pero... ¿Qué? No he dicho que no fuera a participar Pues entonces prepárate Vamos a empezar, así que date prisa Venga, corre Te vas a enterar luego Voy a darte una paliza ¿Qué demonios estás murmurando? Nada, maldita sea Acabemos con esto de una vez Vamos allá Vale, venga, va Vamos a coger a este Vamos a coger a los misos Ya que los tenemos Por lo menos Por lo menos vamos a utilizarlos Aunque sea como refuerzo Porque ya sabes que Mientras utilizas al personaje En la historia principal No puedes utilizar a los otros Como para... Ni siquiera para los combates Realmente Vale Vale Bueno, eso también me sirve Vale Venga, ¿sú qué te pasa? No puedo ir corriendo hacia él Porque se protege Porque se protege, ¿sabes? Venga, hombre Ahí estamos A los dos Fuera Fuera de aquí, hombre Me tiene frito El muchacho este Adiós Fuera 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 Venga, ese es el poder del Hokage definitivo. Vale, otra S. Me dan cositas nuevas. A ver. Ya la tocará contra Sasuke, imagino, ¿no? Imagino. La verdad. ¡Ah! Hemos perdido. ¿Qué ocurre? Eres demasiado fuerte. Su poder era justo. Sí, estoy seguro de que Sasuke lo admitiría. No, no es suficiente. ¿Sas qué? Pelearé y después tomaré una decisión. Suena como una excusa para participar. ¿Decías algo? Nada, adelante, tú mismo. Bien, veamos qué pasa. Vamos. Obvio, ¿no? ¡Uy, no, 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 no! ¿O sí? ¿Me arriesgo? ¡No, no, no! Vamos a abrir el inventario. No fastidies, no tengo nada. Bueno, pues me cubro en el combate, da igual. No pasa nada. A ver, ¿qué ocurre? Porque estás solo. Ahí estamos. Venga, a por él. Toma. Toma. Toma, fuera de aquí. Toma. Ahí estamos. Bien. Pedazo combate. Qué bien ha salido. Ha salido genial. ¡Una vez! Por la vida que tenía. Venga, hombre. Se ha salido genial, tío. Apenas me ha tocado. Ah, contra Sasuke. Pues sí que tiene fuerza. ¿Y ahora qué, Sasuke? Solo quería poner a prueba su poder. Os dejo que os ocupéis del resto. Muy bien, se acabó. Te dije que era todo lo que tenías que hacer. Cierto, te ayudaré. Yo aún no he dado mi invisto bueno. Vale, eso significa que Karin está afuera. Que tengas una vida larga y fructífera, Karin. Pongámonos en marcha, Sasuke. Por fin nos hemos librado de la chillona del grupo. ¡Eh, espera! ¡Maldita sea! Karin grita mucho. Pues, ¿quién me hace berrear? Sasuke, creo que tú piensas que ambas chillan mucho. Vale. Vale. Me acabo de quedar... Muy loco. En serio. ¿Qué narices ha pasado ahí? O sea... Que las dos chillan mucho. Vale. Por favor, hacerme... Enfrentado. Onoki. Con dos usuarios de técnica de partícula, dominar el mundo será coser y cantar. Lord Moog. Pecas de exceso de confianza. Hoy en día hay muchos ninjas en el mundo más poderosos que nosotros. Si es así, muéstrame alguno. ¿Vas a hacer que cambie mi forma de pensar? De acuerdo. Muéstrame tu poder. Un poder capaz de superarnos a los dos. Vamos, Onoki. Muéstrámosle el verdadero poder de la técnica de partícula. Lord Moog. Ay. A ver Pues yo que sé Vamos a probar con Boogino no me suele gustar mucho Pero bueno, vamos a probar Por poner alguno nuevo Y vamos a poner a Tenten Ahí estamos, venga va Que sí, que sí estoy listo Vale Increíble combate Contra Kabuto Lo que sea por pillar al Misokage Bueno Misokage no Eh, 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 eh Venga va A ver que hace No No, le pilló Me iba a proteger Pero justo, justo, justo Ahí lo tenemos Buah, por cierto La técnica Mola un cacho, eh Mola un cacho Mola un cacho Madre mía Me la ha comido lleno Justo me había protegido Y justo antes de hacer Cuando ha salido El ataque de equipo He movido un poquillo Y yo estoy Y Lástima Pero bueno Lord Moo Te has enfrentado Al poder de la técnica De partículas sin miedo Entiendes ahora Lo que Lo que decía Lord Moo Dominar el mundo No es tan fácil Como parece Te equivocas Te has vuelto débil Antaño Cuando éramos jóvenes Dominar el mundo No era ningún sueño Culpa es a la edad Dime ¿Crees que la edad Te ha hecho más débil? No La edad no supone Ninguna diferencia Eres tú Quien se ha vuelto Más débil Onoki Sé fuerte Onoki No flaquees Ante la débil excusa De la edad ¿Me estás pidiendo Que me entrene De nuevo a mi edad? ¿Por qué no? Después de todo Eres el Tsushikage Tsuchikage Tan estricto Como siempre Pero llevas razón A fin de cuentas Soy yo Quien heredó La voluntad De Lord Moo Sí Y ahora puedo ver De verdad A mi alumno De antaño Bueno Acompañaremos A quien nos ha vencido Nos entrenaremos De nuevo Contigo también Lord Moo Hacía tiempo Que no estaba Tan entusiasmado Vamos Onoki Sí Perfecto Ay Estas misiones Son una pasada Cuando son peleas Aquí estáis Por favor Ser igual Hacía tiempo Que no luchábamos Los dos juntos De esta forma Sí Ahora que lo dices Ese poder tuyo Supongo que no se No se te habrá olvidado ¿No? ¿Quieres comprobarlo Tú mismo? No No hace falta Una pelea contra ti Significaría la destrucción De toda esta zona Lo siento Hace tiempo Que no lucho Así que Esa alejada Tiene mucha hambre Últimamente Pero contigo A mi alrededor No puedo salir A cazar A mi antojo Así que Estoy En un aprieto Sí Por supuesto Quieres luchar contra mí Eh tú Enfrentarte a mí Madre mía Hitachi Se ha acercado a ti Así que A mí no me metas Me tomaré eso Como un sí Por tu parte Pero El rival es fuerte Si bajas la guardia Podría acabar mordiendo Podrías acabar mordiendo El polvo Ya veo Si tú lo dices Tendré cuidado Bueno Empecemos ¿No? Esa alejada Tiene mucha hambre Espero que tu chakra Esté a su altura Otro enfrentamiento Por lo menos esto va Pinto en bombas A veces con el tema De los enfrentamientos Así que Perfecto Vale Pues voy a coger Venga Voy a coger a Mu Lleganos aquí Ya que los he conseguido Pues los utilizo Dice el combate Sí A ver Ups Vale Centro Caishi What? Wow Maldita sea Me pillo de hielo Wow Maldita sea Wow Pedazo de ataque ¿Sabes? ¿Eso como era? Así Hola Pero me gasto un montonazo Toma ya Oh Que grande Venga Hombre Te quería vencer Con la caja esa Está bien eso De que puedas romper El ataque de una persona Pero sacrificando De hecho Bastante maná Y cuesta un poquito Que suba la barra otra vez Así que Hay que tener Cuidadillo Hay que tener Cuidadillo Pero bueno O por lo menos Estas misiones Han sido de Pelear 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 ¿Qué quieres decir? ¿Ayudarás a quien te ha vencido? Por supuesto Yo te acompañaré Vaya Ya lo has decidido ¿Acaso no importa lo que yo piense? Ya te lo he dicho Devolver un favor con otro Si hay otra forma de más De la que propongo Adelante Por desgracia No se me ocurre nada Así que da igual Ya puedes añadir A Itachi Uchiha Al equipo Ya puedes añadir A Kisame Hoshigaki Al equipo Transmigración Evidentemente Me sorprende Que lo hayas aceptado Con tanta honestidad Soy una persona Muy honesta ¿Sabes? Al menos delante de ti Entiendo Además No quiero conocer Tu lado malo Vale Tenemos a estos personajes Y conseguimos Lo que nos Proposimos Bien Quiero conseguir esto Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si ha sido Por favor No doyais a andar Al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludito Y hasta la próxima chicos Chao